Sabemos lo que significa, sabemos lo que nos jugamos, contra quienes jugamos, vamos a competir. Y eso es lo que queremos hacer, competir de verdad, con intención de poder hacerle frente, clasificar con las armas que tenemos. Los muchachos se los vemos copa, muy bien, fuertes. Ya hemos hecho esa nuestra revisión completa dentro de la cancha, ayer en la Villa. ¿Qué posibilidad hay de no cambiar mucho el equipo que jugó en Encarnación para este encuentro contra Flamengo, profesor? Sí, es una posibilidad porque vienen jugando seguido, tienen costumbre. Sí, hemos percibido que hubo de nuestra llegada una aceptación en todos los sentidos, y especialmente en lo que queremos pasar o proponer en cuanto a lo táctico y a la estrategia, especialmente para este tipo de partidos, en donde tenemos que estar totalmente bien para poder responder a todas las exigencias que nos va a presentar el rival. Lo que sí vamos a hacer es poner como primer principio a todos los que están en muy buena forma física, porque seguramente este y el próximo partido, por la capacidad del rival, nos va a exigir mucho lo físico. ¿En qué momento se separa el momento este de Olimpia, independientemente en el torneo local, que no anda tan bien, y en la Copa Libertadores, la efervescencia así? En realidad no se separa. Yo creo que no hay por qué separar, porque cuando pasemos este partido y tengamos que preparar el que jugaremos contra el Guaraní, la obligación va a ser igual de la exigencia de poder vencer, porque también necesitamos mucho en el campeonato local para poder posicionarnos. El fin de semana en la encarnación comentabas que estaban cuidando a Ramón Martínez y a Guille Paiva para este viaje. Ramón Martínez, ¿qué tal está? Él sí pudo viajar y definitivamente no se pudo recuperar a Guille Paiva. Y por otro lado, ¿si es una alternativa arrancar con línea de tres en el fondo? Es una alternativa, pero no sé si, comienzo por el final, no sé si vamos a hacerlo de arranque. Seguramente iremos viendo, tenemos muchachos para hacer eso, con características muy buenas. El equipo ya ha jugado así, en Copa, en campeonato local, entonces vienen entrenados también, y capaz que alguna sugerencia que pasemos a dar nosotros también, o ya hemos hecho eso en el entrenamiento de ayer, también pueda funcionar y ser útil durante el partido. O aquí, o allá en Asunción, para buscar definir la clasificación. Ramón se recuperó, es una opción muy válida, porque él puede hacer prácticamente esas tres funciones de los tres del medio, ya ha jugado prácticamente en todas, a pesar de que yo lo reconozco más volante, y él ha cambiado mucho con el tiempo al venir a Brasil y ya después de dejar de trabajar con él en Guaraní, por ejemplo, pero lo reconozco más como un seis, digámoslo. Y lo de Guille entra dentro de ese margen de respuesta a principio. Preferimos que se recupere, que esté al 100%, se han hecho todo en ese sentido, después seguramente el doctor Romero lo explicará mejor técnicamente, se han hecho todos los exámenes, se han buscado todas las probabilidades, y ahora ya está haciendo un tratamiento un poco cambiado en los últimos días para ver si al principio lo podamos tener para el domingo o más adelante para la revancha. Nosotros necesitamos superar, por eso insistía en eso de que leyamos lo que está pasando durante el desarrollo del juego para poder responder a todo lo que preparamos. Creemos que con lo que ya trabajamos y la información que vamos a pasar esta noche estará cubierto todo, pero el partido tiene sus imprevistos, tiene sus cambios, y esas situaciones son las que nos tenemos que adaptar. Si nos adaptamos y conseguimos nosotros no solamente esperar, marcar, tener garra, temperamento, y sí también entender por dónde los podemos herir, vamos a conseguir nuestro objetivo que es dejar la llave abierta para definir allá con nuestra gente. La situación de los lesionados, ¿cómo se están recuperando? El caso de Saúl, Luis Zárate, Ledelis, González, ¿cómo van evolucionando ellos? ¿Y para cuándo estaría, crees, ya a disposición 100% del cuerpo técnico? De todos los informes que recibimos y lo que vemos así en vivo, o también nosotros charlar con ellos, preguntar, hacer consultas, si mal no recuerdo, lo que más cerca están son Saúl y Otálvaro, Sergio. Después de Erli hay que ir viendo, yo creo que es muy... hay que tener cuidado en decir tantos días, porque al final se ilusionan ellos, se ilusiona él, se ilusiona la gente, no ilusionamos nosotros. Y hay que esperar que estén sanos completamente. Yo creo que el hincha de verdad nunca deja de creer, nunca deja de creer. El que ama de verdad los colores, respeta, sigue, nunca deja de creer. Lo que sí puede pasar es que de vez en cuando tambalea un poco, duda, y después se repone de vuelta y está con todo. Lo único que decir es agradecer por la compañía, porque eso se siente, por más profesionales que sean o por más experimentados que tenga el plantel, o nosotros mismos, por más que hayamos pasado en años de carrera situaciones iguales, parecidas, mejores o peores, siempre hay una historia diferente y nueva para escribir. Yo creo que hay que agarrarse de eso. Es el momento para ellos, es una oportunidad para nosotros. Por más rica que sea la historia del club, este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo y nosotros tenemos nuestras fortalezas, nuestras formas. Claro que tenemos nuestra debilidad y tenemos que saber jugar con ellas, que no sean muy obvias y que los rivales no se aprovechen. También agradecerles por estar, eso ya es demasiado, no digo por el momento, no digo por el momento, por estar, por hacer el esfuerzo, como decís, por venir tan lejos. El juego de los costados, ya sea por derecha o por izquierda, ¿pensas que puede llegar a ser fundamental mañana teniendo en cuenta que es un equipo veloz, el que seguramente va a exigir bastante en el tema de los costados? Y otro punto, el juego de la pelota parada, porque en los últimos partidos hay esas mínimas de concentraciones que cambian totalmente y estos son los partidos donde viene Calcabas, la concentración va a ser fundamental, profe. Y de ellos hay que cuidar los costados, el medio, todo ya está trabajado, cada uno tiene sus funciones en relación a eso, los que van a trabajar por los costados, con sus formas, con sus maneras, con sus cambios que a veces se pueden dar. Y después, estar atento, yo creo que, como en todos los momentos son peligrosos, pero como ellos distraen mucho, intercambian mucho de posición en espacios cortos, parece que no están y de repente aceleran y aparecen, eso todo tenemos que estar vigilantes, ¿no? Nosotros tenemos que tener a más de todo lo que ya charlamos aquí y ya en estos días con ellos, porque jugando igual estos dos partidos que hicimos, siempre hemos agregado a cada final de entrenamiento ya algo para trabajar mañana. Allá, Marconi, me dice ya, pum. Ya venimos haciendo eso sin forzar mucho, pero ya para mentalizarlos. Y una de las claves principales es mantener el orden. No significa, no digo mantener el orden, tipo, esperemos a ver qué hacen, ¿no? Mantener el orden, cada uno en su sector, no nos pueden enloquecer con las rotaciones, con los movimientos. Tenemos que ser astutos. Nosotros tenemos varios bichos ahí en el equipo, varios astutos, gente muy experimentada para poder ayudar, entender el juego y entrenar con sus compañeros, ser entrenadores también dentro de la cancha. Todo eso tenemos que sacar de la galera para jugar este tipo de clasificación, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!